Antes de comenzar con el video quiero pedir unas enormes disculpas porque hay algunos clips que se ven borrosos Hay algunos clips que tienen mucho viento, hay algunos golpecitos de acá para allá Pero hace mucho que no hago esto y hay cosas que todavía no tengo en cuenta No los entretengo más, disfruten del video Hoy es primero de abril y es día de las bromas en Pokémon GO Y tenemos acá al señor Profesor Willow que allá mucha gente no le interesa sinceramente lo que dice Así que vamos a pasar directamente a las misiones Me voy a sentar acá muchachos con su permiso, espero que esté bien cuadrado Me escuchen bien, ¿no? Me escuchen bien Vamos a pasar a las misiones especiales del Profesor Willow que es de abril pulso O sea, el día de las bromas, el día de hacer jodas en Estados Unidos, ¿no? ¡Inocente palomín! Tenemos acá la misión de atrapar a 10 Pokémon Atrapar 5 Pokémon tipo normal Y hacer 5 tiros bien Así que es una misión bastante sencilla Y vamos a completarla Aprovechando que no están los nenes, digamos, en las plazas Están todos en el colegio, etcétera Voy a aprovechar, atrapar acá Hay bastantes Pokémon por acá Que no es Shiny Un Lilliput por acá también Que puede ser Shiny También puede ser Ditto Así que vamos a contarlo A ver qué es Y también nos sirve para la misión Atraparlo directamente con una captura rápida Salimos No se quedó en este caso Así que vamos a volver a atraparlo Tuki, 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 tuki Y ahí sí se quedó Vamos a girar también estas Poképaradas Primera Poképarada del día La primera que giró A ver, este Widdle puede ser Widdle, perdón Wimper puede ser Shiny No lo es Así que me voy de acá Spirrow que también nos sirve para la misión normal Vamos a capturarlo 91 CP Chill, tranqui Atrapamos También tenemos acá a dos Fletchings Que también son Pokémon de tipo volador normal Así que también nos sirve para la misión Tuki, lo atrapamos Ahí atrapamos 15 Pokémon de otras misiones que tenía Vamos a atrapar al otro Y ahí estamos Y vamos a seguir Camino Oh, anda justito Estaba por decir algo Y sale un huevo A ver qué es A ver qué es Un huevito de 5 y salió Un Tyrod Pudo haber salido Shiny la verdad Pudo haber salido Shiny Pero no En este caso no Esta plaza es inmensa Es gigante esta plaza Hay mucho verde Hay mucho pasto Pero como pueden ver El spawn está bien igual El spawn está bastante bien Pero no lo toma como plaza Ya saben que Diantic pone como plaza Los pastos Tipo un verde más fuerte Como viene siendo el caso A ver si hay uno por acá cerquita Este por ejemplo Que está acá Este de acá Es donde está Esta poke parada Ese verde Es de una plaza Digamos Y en este caso Niantic todo esto No lo toma como plaza Pero bien Es una plaza Así que Niantic por favor Si estás viendo esto Agrégalo como plaza por favor Que sería espectacular Porque es un parque muy grande Y es un parque muy lindo Para venir a jugar Al Pokémon GO Y algo que no les conté Muchachos Que es de suma Suma importancia Porque hoy Aparece Ditto En lo que viene siendo El día de las bromas Del 2022 Y puede salir de Eccans de Lilliput De Gastly De Sarkit De Nats De Duel Este con la roca atrás Finion Y Squarelix Importante el dato Esto igual Lo van a estar viendo Seguramente En el día Si quieren estar al tanto De las novedades Y también en Twitter Terminado el spam Si a ustedes les salió Por ejemplo Un Lilliput Shiny Ese Lilliput Shiny Lo van a tener Al Lilliput Shiny No es que Les va a dar Un Tito Shiny No No funciona así Sino que les va a dar El Lilliput Shiny Porque dicen ustedes Oh yo ya tengo Un Tito Shiny No quiero Tito Shiny ¿Por qué? Ok Entonces tenemos El Lilliput Shiny Ahora Si les sale Un Lilliput Que no es Shiny Ese Tito Si les podría salir Shiny Es un dato A tener en cuenta No solamente Para el día de hoy Sino para En general Por si les sale Algún Pokémon Que puede tener Dito Y les sale Shiny Tengan en cuenta Que si les sale Shiny Les va a salir Shiny La pica de Shiny Yo voy a seguir Por acá Caminando Dar unas vueltitas A ver Caseando los Pokémon Y más adelante Voy a traerles Un poquito más De novedades Que hubo unos cambietos Unas cosas de código Etcétera Y hablar un poquito De lo que viene siendo El GoFest Pero muy por encima Después más adelante Voy a hacer un video Aparte Tenemos gimnasio Por acá Rojo Y vamos a aprovechar Acá Dejar un Pokémon Que tenemos Un Alcana Y un Grana Que están Solitos Pobrecitos Están solitos Así que les voy a dejar Ahí un poquito De lo que viene siendo Compañía Y en el medio Todavía no pude Encontrar un Ditto Shiny Todavía no lo encontré Pero ya va a salir Muchachos Ya va a salir Ditto Shiny Perdón Ditto en general Necesitamos Lo tapar Ditto Y tres veces Así que vamos a dejar Un Pokémon acá Tuki Ay casi Ya estamos Paras por acá Que también puede salir Shiny por cierto Que no me salió En la hora destacada Del martes pasado No me salió El Paras Atrapé una banda Y no salió No me importa Vamos a dejar acá Un Pokémon ¿Qué dejamos? Y GoFlechote Dejamos el GoFlechote Y acá ya completé Las tres misiones Así que vamos a reclamarla Que a mí la verdad Estas cosas No me No es algo que No me dan algo Super wow Que me ayuda un montón A mí En lo personal No Pero sé que a muchas Personas de ustedes Sí Vamos a reclamar la recompensa El de polvito 15 caramelos Y 5 El de polvito Así que bastante bien No está tampoco Nada mal Y ahora tenemos La siguiente misión Cuidado Callate por favor Que nadie te quiere Nadie te quiere Escuchar Estaba a todos puntos Suspensivos No se me está diciendo Que justamente nada Acá tenemos Tapé full Parte 2 de 3 Atrapar 10 Pokémon Atrapar las transformaciones De Ditto Y transferir 10 Pokémon Así que creo que Haga lo más difícil Entre comillas Es atrapar el Ditto Pero como estamos En el evento De April full Sale más seguido Y a partir de las 5 De la tarde Hasta las 8 De la noche Hay un evento Sorpresa Que va a haber Más cantidad de spawn De los Pokémones Que pueden salir Ditto Ahí la dejo Pero igual van a estar Vendo el video Esto a la noche Así que ya pasó Pero bueno Son cositas Que tengo que ir Craneando Antes de grabar Me parece Ditto Exactamente Pero bueno No importa Día de la broma Pokémon GO De 5 a 8 pm Ditto más spawneado Así que la voy a completar Capaz O capaz ahora No lo sé Vamos a ver Acabo de terminar De grabar El clip anterior Que vieron Eh Hola Yo dije Bueno Capaz Me salta Un shiny hoy De la nada Bueno Miau Alola Shiny Bastante Bien La verdad Me cierro yo Si me estoy encuadrando Porque la cámara Que tengo No tengo vista De frente Pero no importa Vamos a dejarla ahí Yo supongo que ahí Está encuadrando bien Ahí quedó 750 polvo estelar Tres caramelutis Ahí tenemos El miau shiny muchachos A ver Es bueno o no es bueno Ahí no lo sé Porque toqué Para abajo sin querer Y es un Podría ser interesante Para Pepe Quizás Pre shiny muchachos Y también ¿Saben qué? Lo voy a evolucionar Porque sí Porque ya tengo otro Miau Alola shiny Y vamos a tener también El persian shiny Así que nada Registro De shiny Tenemos persian Alola shiny Está muy lindo Está muy lindo Este persian Muy muy lindo La cosita azulcita En la frente Me encanta Así que Nada Voy a seguir Farmendo por acá Que creo que voy a tirar Un incienso Porque estoy caminando Son las 2 de la tarde Exactamente ahora Y después voy a ir a comer algo Voy a seguir pateando por acá Y a veces sacamos otro Ya y no Hola Bueno Me voy a ir yendo De la plaza De esta hermosa plaza Ya estuve farmendo Por acá Pero no encontré Ningún dito Así que me voy a ir A comer algo De momento Porque ya es bastante tarde La verdad Y no almorcé nada Me voy directo A casita A comer algo Me voy a editar Un poquito Más tarde Voy a salir un rato Voy a hacer la hora De las 5 Supongo A capturar los ditos Y ahí completar la misión Y nada más Después agregamos Un ratito más Se me cortó Pero más adelante Otro día Y bueno Acá me encuentro En mi faceta De editor Con mi buen Matezule Y tengo unos 4 minutos De video ya Vamos a ahorrar tiempo Estuve este tiempito Acá editando Hasta que se hicieran las 5 Que empiece a spawnear Dito más Hay más spaw Etcétera Etcétera Y les quería comentar Una cosa Que cuando estuve editando Me di cuenta Que hay unos clips Que salen borrosos ¿Sí? Salen borrosos Pero bueno No puedo hacer nada La cámara No es que tenga autofoco No la sé configurar Es esta la cámara Que uso para grabar Me la prestó mi novia Gracias a mi Por estar en la cámara Me agradezco un montón Porque gracias a ella Puedo grabar estos videos Aunque salgan mal Pero los puedo grabar Y a veces anda bien Es como que el autofoco No sé cómo configurarla La verdad Pero bueno Vamos a salir a jugar El evento De Dito Que me haces spawn ahora Así cumplimos las misiones Porque si no Después a que salga Dito Vas a pasar Mucho, mucho tiempo Vamos, vamos Bueno Tiene un incienso Para ver qué onda Con esto Si es que funciona mejor ¿No? Hay bastantes Pokémones Y todos aparentemente Están saliendo Ditos Vamos a ver qué onda Porque recién Estaba atrapando Lo que viene siendo Un Zarkit Y me estaba acostando Un Zarkit Y los Zarkit Nos cuestan Atraparse Entonces como que Me parece que sí En este evento Eficazmente Están saliendo todos Ditos Y bueno Ya voy por el segundo Así que cuando tenga El tercero Atrapa el tercero Y tal Avanzamos con la misión Bueno Vamos a aprovechar Ir a hacer Casi me caigo Vamos a hacer este Roofloar Que está acá Así que no me voy a colgar Mucho haciendo esta Parte de la misión Al final no eran todos Ditos Obviamente no iban a ser todos Ditos Pero salen bastantes Ditos En estas tres horas Así que está bastante bien Tengo que transferir Diez Pokémon Ni siquiera los voy a ver Va a ser así Tuki Transferir diez Pokémon Acá Ya abro los diez Pokémones Avanzamos con la misión Vamos acá A los binoculares Completamos las tres misioncitas Y nos queda una parte De tres Ya terminamos Perdonen por el audio Si es que está Medio mal Pero se complica Muchachos Se complica Vamos a conseguir los 15 caramelos La piñita Plateadita esta Y ya la última misión Es simplemente Acá dice cosas Willow Que a muchas personas No les interesa Completamos la misión Y nos dan nuestros 15 caramelitos Y un encuentro Que puede ser Dito Creo que era Dito La recompensa total De la misión 15 caramelos Por acá Y Start encounter Creo que sí Es Dito Es Dito Es Dito Claramente no salió Jaini Yo ya lo tengo Jaini Igual Pero bueno Tiramos ahí Y completamos lo que viene No siendo la misión Los dos de Willow Muchísimas gracias Tengo que mandar tres regalitos Para terminar esta misión Así que también lo vamos a hacer Pero en otra ocasión Porque se me va el rojo Así que Let's go Y bueno Ya estamos acá En el roof roof Y por suerte Hay alguien Acá en el En el gimnasio Así que no había que esperar Tanto tiempo Para hacer el Bicho este Porque ya sabemos Que Niantic Todavía no implementó Lo que viene siendo El botón de ready Que el otro día Leí algo Por cierto Hablando de eso Pero bueno Vamos a esperar acá Que empiece la raid Y vamos a ver Si sale Jaini o no Y bueno Ya tenemos al roof roof muerto Ganamos la misión De hecho gané Una misioncita Que tenía por ahí Ganamos una pocioncita Una gilada Que bueno Son cosas que ya Un jugador de Pokémon GO Que viene jugando hace bastante Ya no es que necesite tanto Pero son buenos premios No en general Por ser una raid de nivel 1 No salió Jaini Así que bueno Lamentablemente Le voy a tirar piñita A este Le voy a tirar piña Y continuamos Con el camino Que todavía quedan Un par de cosas que contar Y terminar el video Ya Que se está haciendo De noche Y bueno muchachos Para ir cerrando Lo que viene siendo el video Espero no haberme olvidado nada Voy a agregar Estas últimas dos noticias Que es el GO Fest Del 2022 Ya tenemos fecha programada Así que anótenlo En sus calendarios Que va a estar espectacular Seguramente El 4 y 5 de junio Tenemos el GO Fest Ya global Este va a ser Evento global Perdón por todo lo ruido que hay Va a ser evento global Y el 27 de agosto Vamos a tener otro evento También global Aparentemente Así que GO Después del 1 al 3 de julio Tenemos un evento En Alemania El 22 al 24 de julio Evento en Estados Unidos Y el 5 y el 7 de agosto Del 5 al 7 de agosto En Sapporo Japón Y esto Es la otra noticia Sorpresa Que les quería dejar Para el final del videito Agregaron los datos De Salazzle A Pokémon GO Ya sabemos que es un Pokémon Tipo fuego Veneno Que es el único Pokémon Que hay con esa combinación De tipos Y como movimientos Los pueden ver acá igualmente Pero tiene Incinerate Tiene Incinerate O sea calcinación Eso va a estar God 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 Y todavía no voy a despedir el video Sino que les quiero mostrar Una cosita más Pero se va a tener que hacer Más de noche Porque ahora me tengo que ir A trabajar Se me está acabando el tiempo Y la batería Así que Voy a recargar los dispositivos Electrónicos Y vamos a cerrar el video De una forma épica En un lugar Que los que me siguen De hace bastante tiempo Conocen muy bien Y bueno muchachos La verdad que quería despedirme Desde este lugar Desde Tigre Del lugar donde empecé A subir videos De Pokémon GO Pronto Les tengo una sorpresita Lo estoy ahí trabajando El video Así que Se viene un video Bastante épico Desde este lugar Desde Tigre Así que nada Ya saben muchachos Muchas gracias por el video Espero que no se me haya escapado Nada Y haberlos Entretenido En este lapso de video Y ya saben Un like se agradece Una compartida Muchisimo más Y los dejo Con estas imágenes De acá Que están haciendo Un concierto Acá en Tigre Están haciendo un concierto Así que Vine y están haciendo Un concierto Y nada muchachos Activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Me voy a editar ya Porque ya es muy tarde Y no voy a llegar Al día de hoy Así que Nos vemos En la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!